Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se escucha, ¿no? ¿Qué tal el café? Esta es la hora del café, ¿no? Bueno, pues con el café casi en la boca y el último trago de la comida. Les agradecemos que estén con nosotros en esta segunda parte de la jornada de hoy del Congreso Familias y Globalización. ¿Qué globalización? ¿Qué futuro? Bueno, como tengo el uso de la palabra, me presento. Me llamo Miguel Ángel Oliver y soy conductor de las noticias, Noticias 4, los fines de semana en 4. Y tenemos aquí a varios amigos de distintas organizaciones que ahora mismo presentaré con los que vamos a hablar en esta mesa redonda después del visionado de una cinta dirigida por Mariano Barroso sobre el tema imagen y palabras. Imágenes y palabras. Yo creo que pocas cosas pueden estimular más nuestra imaginación. Las imágenes y las palabras y muy posiblemente todos tenemos en la cabeza la televisión como quinta esencia de la imagen, aunque es un modelo que posiblemente ya Internet, en todo lo que se refiere también a la ayuda humanitaria, esté dando por finalizado, esté alumbrando ya un tiempo nuevo, ¿no? Pero no hace tanto que se daba por sentado que las crisis humanitarias se ganaban en la televisión. Se ganaban o se perdían en la televisión. A raíz de distintos trabajos que yo he podido realizar también en la universidad, esta era una idea bastante extendida. No sé hasta qué punto sigue teniendo vigencia hoy, pero posiblemente de lo que vayamos a hablar, imágenes y palabras, el papel de los medios, el papel de imágenes como las que van a ver, sea de lo que podamos hablar con nuestros invitados, que de manera somera, luego ya les daré algún dato más, ya les presento, por Médicos Sin Fronteras, nos acompaña Raquel González. Hola Raquel, buenas tardes. La Asociación para la Cooperación con el Sur, las Segovias, está con nosotros, Rafael Gosenge. Rafael, buenas tardes. Del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IEK, nos acompaña Jesús García Luengos, Jesús, buenas tardes. Y representando, decíamos, multi-empleado en ONG, Sode Paz y Ecologistas en Acción, está con nosotros Rodrigo Fernández. Rodrigo, buenas tardes. Bueno, luego damos algunos datos más, sencillamente sirvan estas palabras a modo introductorio. Lo que les invitamos es a ver, a ver todos, esta cinta titulada El Sueño de Bianca, que es una de las cinco crisis olvidadas, en este caso, El Sueño de Bianca la dirigió Mariano Barroso, que patrocinó su grabación, su filmación, y posterior distribución, Javier Bardem. El Sueño de Bianca se pudo ver, creo que el resto también en la 2, lo cual de alguna manera también demuestra el circuito al que pueden estar sometidas estas cintas, estas representaciones de la realidad, esas crisis olvidadas. No sé cuánta gente lo vería en la 2, pero estoy seguro de que no fue un objeto de consumo masivo. El Sueño de Bianca, algunos de ustedes posiblemente lo hayan visto, que retrata la tensión que puede existir en el campo de la industria farmacéutica, entre las curas, la investigación para obtener nuevas curas, nuevos métodos de cura y de tratamiento, y la realidad en África, concretamente en zonas endémicas de la enfermedad del sueño, la mosca setxe, que se cobra cada año miles de vidas. Así que creo que ya realización puede proyectar la cinta. Adelante. 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 No hay un hueso en este región. No hay un hueso, ni un camel, ni un animal de cualquier tipo. Esto va a pasar por la gente. Esta región fue devastada, abandonada, y todo por el tsetse fly. El tsetse fly mató cada un animal, cada uno de los huesos. ¿Sí? Trepinosoma es el mejor conocido y estudiado de todos los parasitas. Sí, hemos hecho investigaciones sobre ello. Algunos dirán que son más interesados en investigar el parasita y sus víctimas. No es cierto. Si pusimos todo el esfuerzo en investigar para encontrar una cura, sería mucho más cerca de la solución. ¿Por qué siguen insistiendo que somos los vistas? No, no. No, es solo que el problema no va a pasar. ¿Por qué no presure los gobiernos? Ellos son los responsables de esto. Sí, sí. Como estoy seguro que también eres de acuerdo, Mboki es solo una de los efectos regiones, una de 100. ¿Por qué no les da conozco? Como hace un año, no otra tratamiento, no otra tratamiento, no otra tratamiento de la floridinithina, ha sido investigado. No uno sepa interésse. ¿Y por qué? Porque no nos da nada beneficios. Es por eso. ¡Após! Si la enfermedad de dormir afectó a los turistas, o a los militares, o a la Europa o a los Estados Unidos, yo estoy seguro que un montón de dinero estaría gastado en investigar el efecto de los seres humanos y no el parásito. Sí, podemos asegurarme de eso. Por eso necesitamos encontrar otra solución, y necesitamos tu compañía de parte de esa solución. La sole responsabilidad está con el gobierno. Podemos solo proporcionar el aflorna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En la 2 o en cualquier otro sitio? ¿O ahora nos hemos puesto las pilas para hablar de ella en esta mesa redonda? Ya la había visto. Además, forma parte la película completa Invisibles, que vamos a proyectar precisamente el jueves próximo, dentro de un ciclo de cine solidario, coincidiendo con la Semana contra la Pobreza, que se está celebrando en estos momentos. Y entonces en Santander, dentro de ese ciclo de cine solidario, está prevista la proyección de Invisibles. Vosotros estáis en este mundo del trabajo social y es difícil que se os escape algo, pero evidentemente el impacto siempre se busca, en muchas ocasiones también el impacto de la masa, de capacidades masivas de generación de recursos, de energías, de apoyos a vuestras iniciativas. Desde ese punto de vista, Raquel, posiblemente esta película que ya conocíais, sin embargo, no sea tan conocida, ella y las otras hermanas que la acompañan, crisis olvidadas, y que han salido gracias al impulso de varios creativos, de varios creadores, entre otros, el propio Javier Bardem. La pena es que no siempre se llega a tanta gente como uno quiere, ¿verdad? En este caso, tuvimos la suerte de poder contar con Javier Bardem como productor y contar con directores de la talla de... No se oye. A ver, ahora Raquel. ¿Se oye ahora? Un poquito mejor. ¿Se oye? Bueno. Ahí está. Ahora, ahora sí se oye. Como decía, bueno, tuvimos la suerte de contar con directores como Isabel Coiset o como Mariano Barroso, que son directores que sí tienen un nombre, y tuvimos también la fortuna de que este documental ganó un Goya. Con lo cual, sí se pudo ver en cines, más allá de verse solamente en la 2. Pero, en definitiva, como tú bien apuntabas antes, de lo que se trata de alguna manera es de llegar, hacer llegar a la sociedad civil, hacer llegar al público esos mensajes, esas ideas, esos discursos, que igual nosotros tenemos muy interiorizados, porque trabajamos en esto y porque nos gusta esto, pero que luego sales a la sociedad civil y hay muchas problemáticas que no se conocen. El darlas a conocer es parte de nuestra responsabilidad y parte de nuestro trabajo, y seguro que aquí mis compañeros tienen también mucho que decir. Raquel, como tienes el micrófono justo en tu solapilla izquierda, si me tomas a mí como referencia se te va a escuchar poco, pero en cambio si tomas como referencia al patio de butacas te van a escuchar un poquito mejor. Yo me lo voy a intentar arreglar para la próxima que se oiga mejor. La verdad es que la imagen y la palabra no siempre son bien utilizadas, a veces son infrautilizadas y se desea más uso, y otras veces se usan y se usan mal. En este caso vemos un tratamiento creativo, novedoso, gracias al impulso solidario, social de varios creadores, con iniciativas como la vuestra, pero quizá, Rodrigo, no siempre la imagen es bien utilizada, ni siquiera la palabra, pero la imagen es un campo de batalla en el que se insiste además mucho, porque ha habido una larga historia de abusos con la idea de concienciar que al final han terminado provocando graves trastornos. Sí, realmente la narrativa mediática de conflictos, en este caso locales, es algo bastante complejo. ¿Te pasa lo mismo? ¿Qué has hecho? A ver, ponlo en medio. Habla del micrófono ahora, a ver. ¿Ahora sí? Bien, mismo problema. Decía que un poco la narrativa de este tipo de contextos locales, de problemáticas locales, en este caso de la salud en África Negra, suele llegarnos de forma sobresimplificada, estereotipada y demás. Lo que es importante en este caso es poder, no solamente investigar cómo ha hecho el médico, sino aparte de poder difundir, tener la capacidad de mediatizar estas problemáticas, simplemente para explicar en toda su complejidad de qué se trata. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es, en última instancia, de la mercantilización de un derecho fundamental, es decir, de concebir algún medicamento como un producto masivo, como un producto de consumo masivo. Esto es lo que deriva, es que la capacidad adquisitiva del paciente define el valor que tiene la enfermedad. Entonces, es una de las lógicas o de las dinámicas de la globalización económica que es muy difícil de poder transmitir a través de los medios de comunicación y es uno de los, creo, grandes méritos que tiene este trabajo documental que acabamos de mostrar. No resulta rentable, ¿no? La rentabilidad, la idea de la rentabilidad, y menciona el representante de la ONG, si afectara a turistas, a militares, llegar a Estados Unidos, ¿no? Y estoy recordando la crisis del Golfo Índico a raíz del tsunami y cómo ciertamente se apuntó en su momento que hicimos, o nos hicimos eco de ello, los medios de comunicación. Hombre, era brutal, realmente aquello fue una crisis brutal, pero porque murieron también muchos europeos, que están ahí tomando el sol. A lo mejor hubiéramos tenido un tratamiento distinto y más distante si no hubieran muerto muchos que estaban ahí en las playas de Haché, y en las zonas cercanas de Haché. Jesús, se estereotipa mucho, comenta Rodrigo, y en otras ocasiones ni se estereotipa ni nada, sencillamente no se conoce. Claro, tú eres experto, evaluador en Magreb y en África subsahariana, ¿no? Pero ¿cuántas crisis olvidadas puede haber en ese continente inmenso que es África? Efectivamente, hay muchas crisis olvidadas, de eso sabe mucho Médicos Sin Fronteras, ¿no?, que anualmente publica una relación de las diez crisis, bueno, más importantes y olvidadas, y normalmente, si no es mayoría, al menos la mitad están en la región subsahariana. Y ahí hay un punto importante que señalar y seguir subrayando, bueno, o sea, la importancia de este tipo de ejercicios audiovisuales y la importancia en los medios de comunicación en dar a conocer, ¿no?, a los ciudadanos este tipo de enfermedades olvidadas, de crisis, de conflictos olvidadas, ¿no? Porque, en definitiva, también se trata de que vivimos en un mundo globalizado muy complejo y que, inevitablemente, por una cuestión de atención de los medios de comunicación, de disposición de fondos, tú acabas de citar el tsunami, cuando se concentró la atención mediática y de respuesta ciudadana con donaciones y de las agencias internacionales, multilaterales y de todo tipo en el tsunami, eso supuso y vino en detrimento del olvido y de restar fondos a otras crisis y a otras poblaciones muy necesitadas. Al final volvemos también a la cuestión del doble rasero, ¿no?, doble rasero de las víctimas en función de su pertenencia a un entorno económico o a un entorno de país con más o menos capacidades y doble rasero en muchísimas políticas que desde aquí, hacia el sur, estamos aplicando continuamente y que es uno de los grandes desafíos también en el marco de la globalización, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación luchamos contra nuestra propia tendencia a estandarizar y a estereotipar, que es la mención que ha hecho Rodrigo y que siempre nos alude con mucha razón, ¿no? La cuestión es, si no consiguiéramos generar una especie de código comprensible, a veces estereotipado de la realidad, ¿qué capacidad de comprensión tendría el público en general? La propia película, te quiero preguntar, Raquel, en un momento determinado lanza como pregunta, que en realidad es un menablo, ¿no? Es que somos siempre los malos, las farmacéuticas. Es una forma también de simplificar. ¿O tenemos muy clara conciencia de que las farmacéuticas, por ejemplo, en este caso, son siempre las malas? Yo creo que las farmacéuticas son, cuando estamos hablando de crisis olvidadas, provocadas por enfermedades, que nosotros le llamamos olvidadas, que no son enfermedades raras, son enfermedades que están afectando a un número altísimo de población mundial, pero que por el hecho de darse en países subdesarrollados o por el hecho de afectar a poblaciones vulnerables económica y socialmente, no se investiga. Esto es una realidad. Y, por ejemplo, aquí se habla de la enfermedad del sueño, pero también os puedo hablar de la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que se transmite por un parásito, que hay unos 18 millones de personas afectadas solo en Latinoamérica. Es una enfermedad que te mueres y acostumbra a vivir en los techos de adobe y de paja, con lo cual es una enfermedad de pobres, de los pobres entre los pobres. Hay 18 millones de personas, como os decía, que ahora mismo la padecen, se estima que pueden llegar a padecerla a 100 millones, pero ni siquiera se sabe, y no hay un remedio y no hay investigación. O sea, esto sí es una realidad, pero sí también quiero destacar que las farmacéuticas son parte del problema, porque evidentemente son compañías privadas que a veces no investigan en estas enfermedades que nosotros le llamamos olvidadas, precisamente porque están olvidadas, sin embargo, afectan a muchísimos millones de personas, pero son parte de la solución. Son parte de la solución. Hay que hablar con las compañías, hay que también mostrarlas la realidad, y tal vez en el capítulo que hemos visto se muestra la postura más intransigente, pero sí, desde luego, muchas veces son solución de, porque efectivamente, como dicen, tienen el conocimiento, tienen los investigadores, tienen los métodos, y bueno, en este sentido, Sin Médicos Sin Fronteras colabora en una iniciativa mucho mayor que se llama DNDI, pero de alguna manera es una organización que de lo que está tratando es de centrar sus esfuerzos en investigar aquellas enfermedades olvidadas, y hay farmacéuticas que están participando, que han decidido participar y, bueno, de alguna manera también poner su granito de arena, o sea, a veces no hay blancos ni negros, al final la realidad es mucho más de grises. En todo caso, ¿cuál sería el estímulo por el que empresas privadas, hablamos de farmacéuticas, pudieran dar ese paso adelante? A raíz de la crisis, te miro, Rafael, a ver qué te parece esta pregunta, a raíz de la crisis está pensando mucho sobre el nuevo modelo que ha de llegar. Si ha fracasado un modelo, es que tiene que llegar otro, y a lo mejor tiene que llegar un modelo más social, un modelo económico más social, con otro tipo de responsabilidad social, sobre las sociedades a las que ha de servir, y no tan especulativo. ¿Puede salir de ahí un replanteamiento de cómo las empresas privadas que se han movido exclusivamente por el impulso de la rentabilidad voraz puedan tener otro tipo de pensamientos sobre estas crisis? Bueno, pues a mí, sinceramente, visto lo visto, me parece algo inevitable. Algo inevitable. Estábamos hablando que efectivamente, bueno, cuál es la parte de problema que tienen las industrias farmacéuticas, y yo creo que lo ha expresado muy bien Raquel, pero no nos llamemos a engaño. Ellos actúan, efectivamente, desde su óptica. La óptica en la que estamos inmersos. Es decir, este modelo efectivamente ultraliberal, la maximización del beneficio y, por lo tanto, y todo lo demás. Pero también aquí hay una responsabilidad, bueno, pues colateral de los poderes públicos. Estas empresas, lo estamos viendo ahora con el tema de la crisis, toda la crisis financiera, llegados a este punto, acuden efectivamente a los gobiernos a que les solventemos, pues, o a que les solvente la papeleta a los gobiernos con el dinero de todos, evidentemente, que es con lo que funcionan efectivamente los gobiernos y los estados. Y entonces, yo creo que los gobiernos, quizá en este nuevo modelo, pues tendrán que asumir, bueno, pues ciertas cuotas de responsabilidad, de exigencia, para evitar que situaciones como estas, de estas enfermedades olvidadas, y muchas otras situaciones de crisis que hay por el mundo, pues bueno, puedan en alguna medida coartar, o bueno, poner, poner algunos diques, poner algunas contenciones a esos objetivos estrictamente economicistas de las grandes compañías, sean farmacéuticas o de otro tipo, ¿no? Yo creo que es inevitable este. Rodrigo, Jesús, ¿qué opináis sobre esta línea de conversación? Rodrigo. O sea, yo por un lado, si estoy de acuerdo con los dos compañeros en cuanto a que las farmacéuticas no son estrictamente las responsables de este escenario, tampoco se le puede achacar estrictamente a los poderes públicos locales, en este caso, estados subsaharianos, el estado sanitario de África, tan infame como el que acabamos de ver, en este caso, en concreto local. También aquí hay que añadir, o yo creo conveniente añadir, a los organismos internacionales como corresponsables fundamentales, es decir, básicamente Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio, quienes por un lado marcan las pautas de la globalización económica, Banco Mundial, y OMC marca las pautas del comercio internacional. Es decir, estos organismos, entre otras cosas, coinciden en, por lo menos, dos características. Primero, están plagados de transnacionales y de lobbies sectoriales, y por otro lado, son organismos cuya toma de decisiones no es democrática, es decir, tienen más poder de decisión los que más riqueza y poder tienen, sean países o empresas. Entonces, los organismos internacionales necesariamente tendrían que ver en un caso de transformación, de pasar de un modelo agotado, saturado como este, a otro. O sea, una posibilidad es que desaparezcan o que cambien radicalmente sus funciones. Una simple perspectiva histórica, el Banco Mundial, una vez que se ha descolonizado el África subsahariana en la década de los 60 y los 70, a finales de los 70 es quien asume el liderazgo del diseño de las políticas de sanidad en los territorios empobrecidos, bajo el criterio de la eficiencia en la gestión, que es el criterio que aplica el Banco Mundial. Por otra parte, en la década de los 80 es quien aplica, bueno, quien diseña, luego aplican, por eso decía que es un entramado, lo ponen en marcha los gobiernos locales, aplica los llamados planes de ajuste estructural. En materia de sanidad, los planes de ajuste estructural en África subsahariana han tenido como tres características. La reducción de la incidencia del Estado en materia de salud, la privatización de parte de los servicios sanitarios y finalmente el desvío de parte de la atención sanitaria de la población más empobrecida dentro de estos territorios hacia las ONGs. La razón por la cual hay un cúmulo de corresponsabilidades que en caso de transformar un modelo hacia otro todos deberíamos o todas las partes deberíamos cambiar, alterar parte de nuestro modus operandi. Las empresas transnacionales farmacéuticas viven para ganar dinero y eso lo dice bastante bien el documental. El lucro es un fin en sí mismo en ese sentido. Vale, pero debería haber instancias superiores que acoten esta búsqueda de lucro a cualquier precio. Entonces a mí me interesa sobre todo ver este escenario local contando un poco con los actores que hay y los organismos internacionales me parecen fundamentales en esta situación en este escenario que describía el documental. Jesús, no sé por dónde quedarías a lo mejor coger la derivada pero estaba también pensando en la codicia que sí puede estar despertando África ahora mismo y otros lugares plenos de riquezas minerales de materias primas estamos asistiendo a una toma de control económico masiva por parte de China en África me imagino que no por razones muy monetarias quizá pero no sé si a la postre a lo mejor ese tipo de inversiones masivas pueden terminar generando soluciones que hoy no pensamos ¿cuál puede ser la vía? Bueno, la vía es muy compleja y lo que yo creo que a nivel de claves es muy importante fijar es que los retos actuales son multidimensionales y que la única manera de abordarlos es de forma multilateral y ahí hay una diversidad de actores probablemente la crisis financiera que estamos viviendo va a suponer una reconfiguración a nivel geopolítico con un menor peso de Estados Unidos y si eso provoca un escenario en el cual emergen otros actores como China con una acción responsable lógicamente en un marco más multilateral pues bienvenido sea a partir de ahí como característica de la globalización hay unos estados que pierden poder y hay unas empresas y unas multinacionales que lo ganan entonces el documental lo refleja muy bien se están pasando continuamente la pelota el gobierno y la empresa y ahí la responsabilidad es de ambos lógicamente y hay que pensar también en clave de que los retos actuales en conflictos olvidados en materia de acción humanitaria en todos los ámbitos están en el norte y están en el sur están por ejemplo en el tema de multinacionales hay un tema que emerge un poquito ahora en España y que es fundamental que es la gestión de los recursos naturales y ahí voy a enlazar un poquito con lo que comentas de China que es una cuestión clave y que está generando un enorme debate en otras latitudes y ahora empieza a emerger es una cuestión vital y como no articulamos políticas desde el norte exigiendo a nuestras empresas que están en el sur acciones responsables y políticas coherentes porque por un lado hay un discurso de buen gobierno de derechos humanos gobernabilidad y demás y por otro lado hay unos intereses de seguridad energéticos que priman y por lo tanto marginan las otras proclamas y discursos como no articulamos este tipo de políticas y demás pues entonces vamos a encaminarnos hacia escenarios de mayor inestabilidad e inseguridad en cuanto a la emergencia de China pues como tú bien comentas es algo que bueno viene a ser un tema que está de forma reincidente apareciendo en los medios de comunicación la estrategia de forma resumida pero creo que es fundamental para empezar a entender lo que sucede ahora en la región subsahariana también en el Magreb esa presencia ha supuesto es una presencia multidimensional pero el motor de esa política exterior es la necesidad ingente que tiene China de recursos energéticos petróleo fundamentalmente minerales y a partir de ahí desembarca con una política crediticia de grandes volúmenes de créditos y que está suponiendo también todo un debate en cuanto a generar espirales de deuda que ya venían un poco paliadas por parte de instituciones financieras internacionales y esa emergencia de China digamos que supone también una reconfiguración geopolítica muy interesante en torno a lo que supone conectado con élites gobernantes locales el refuerzo las estrategias que están planteando de cara a las instituciones financieras internacionales hacia los gobiernos occidentales y el gran debate está generando es tan contundente y está teniendo tanto impacto el gran debate es que está siendo muy muy criticada y por otro lado hay otros actores y hay otros foros en los cuales se considera que es como la última oportunidad que tiene África subsahariana para iniciar una senda de desarrollo ¿Puede ser un horizonte nuevo o puede ser un nuevo y más brutal espolio? La gran duda yo en ese sentido como planteamiento es todavía difícil de evaluar porque China irrumpe digamos de forma contundente sobre todo en la región subsahariana a partir del siglo XXI entonces todavía es pronto para evaluarlo está y es cierto sobre el terreno construyendo infraestructuras que necesita la región subsahariana a un ritmo realmente impresionante está apoyando de forma con préstamos de forma contundente también a los gobiernos y por ese lado digamos está generando una cierta expectativa de desarrollo ahora bien está reforzando a élites gobernantes que en muchísimos casos además son de sobra conocidos como el caso de Sudán y Zimbabue son represoras violan de forma sistemática derechos humanos y está invadiendo por otro lado ya digo que es un tema complejo y con muchas facetas determinados mercados africanos de productos muy baratos muy asequibles además que encaja muy bien con las demandas del consumidor africano con lo cual está por otro lado generando muchas tensiones por ejemplo en el textil en Sudáfrica con manifestaciones de 60 o 80 mil personas sus políticas por ejemplo de derechos laborales en Zambia digamos que está actuando en muchos frentes y está generando un debate porque no está claro todavía si eso provoca o genera dinámicas de mayor o menor desarrollo y sobre todo a medio y largo plazo el análisis digamos de forma muy resumida desde luego desde el punto de vista del IECA y lo que viene investigando es que las expectativas que está generando en ese sentido no son muy alagüeñas bueno pero vemos que alguien puede interpretarlo como el último clavo al que agarrarse veamos y demos más perspectiva para ver cómo deriva esta inversión masiva y contundente y sin embargo hay otras zonas sabiendo que vuestro trabajo se dedica sobre todo en esta zona de Nicaragua que a lo mejor no tienen las mismas potencialidades energéticas de materias primas y que podrían llegar a colocarse en el furgón de cola de los olvidados ser los olvidados de los olvidados Rafael ¿puede ocurrir así en la zona en la que trabajáis? Nicaragua Salvador Honduras Sí, sí naturalmente ese peligro es un peligro permanente si echamos un vistazo a la situación en que se encuentra el nivel de cumplimiento de los objetivos de desarrollo de milenio esto nos lo expresa de una manera absolutamente clara es decir hay países que están cada vez más atrasados con mayores problemas con incrementos efectivamente en niveles de de niveles de pobreza de hambre es decir por lo tanto incluso no hemos podido esto es un tema que desde las organizaciones no gubernamentales pues yo creo que estamos estamos abordando y tenemos que seguir abordando es decir todavía no hemos conseguido evitar que bueno pues todo todo este sistema económico financiero que que ha estado gravitando pues bueno se traduzca o en fin o se lleve se lleve a la práctica de una manera un poco más un poco más justa ¿no? un poco más equitativa y entonces donde no hay donde no hay nada que ofrecer a cambio donde no hay ninguna contraprestación pues lógicamente esos países se ven cada vez más condenados a esos furgones de cola que tú comentabas ¿no? y aquí hay un problema es decir que yo quiero también apuntar o aprovechar quizá esto para apuntar estamos hablando de las industrias estamos hablando de los gobiernos los gobiernos tanto los gobiernos locales como los gobiernos de los países desarrollados pero también falta ahora otro aspecto otros actores fundamentales nosotros las propias organizaciones pues revisando y analizando pues cuáles son nuestros trabajos que actividades desarrollamos y fundamentalmente la sociedad civil es decir lo que creo que no puede volver a suceder es que afrontemos un nuevo sistema económico financiero o lo que sea y que nosotros estemos ajenos a ese nuevo sistema no participemos estemos actuando como hacemos desafortunadamente muchísimas ocasiones como meros espectadores es decir el tema de la sociedad civil es absolutamente importante su participación y en ese sentido yo que llevo muy poco tiempo en este tipo de cosas me parece fundamental es decir una labor efectivamente de activismo de activismo pues en el mejor de los sentidos activismo político de movilización porque es fundamental que participemos insisto en ese nuevo proceso nos llegan algunas preguntas ya de las personas que asisten a esta conversación con vosotros pero dejadme que os lance alguna más por mi parte y voy a hacerlo a Raquel y a Rodrigo porque representáis en este caso pienso en Rodrigo ecologistas en acción y médicos sin frontera son marcas ya muy bien establecidas en el imaginario mediático muy reconocibles tenéis muchas horas de vuelo sabéis como comportaros que buscar que dar a los medios de comunicación cuando los medios de comunicación los buscan en un caso de crisis humanitaria o crisis ecológica de tal manera que en ocasiones los voluntarios o trabajadores sociales o enviados por estas asociaciones comprobamos lo digo como medio de comunicación terminan convirtiéndose casi en enviados especiales de los medios de comunicación son los reporteros sociales totales van bien pertrechados con aparatos de grabación cámaras de vídeo cámaras de fotografía enlaces vía satélite si no nos dierais eso sabéis no digo que sea exactamente el vuestro caso pero si sabéis de que estoy hablando con grandes organizaciones sabéis que muchas veces no compraríamos utilizando un término repugnante pero ustedes me entienden no compraríamos esa información no habéis tenido esa sensación que tenéis que convertiros haciendo una pirueta terrible casi en prolongaciones en terminales de los medios para conseguir penetrar en los medios si no queréis morir en el olvido del que estamos hablando bueno la verdad que en terreno es complicado y toda la parte tecnológica como comentabas de satélites de la necesidad de llevar un material dentro de Médicos Sin Fronteras Médicos Sin Fronteras tiene dos patas y uno es lo que es la asistencia médico humanitaria pura y dura siempre acompañada de testimonio Médicos Sin Fronteras fue fundada por periodistas y por médicos entonces sí que tiene una vocación de testimoniar de denuncia de explicar y de contar qué está pasando en aquellos sitios donde nadie llega y si se me permite pero bueno siempre decimos que normalmente llegamos donde casi nadie llega entonces para Médicos Sin Fronteras sí tiene mucha importancia llegar a a los medios de comunicación el acabar convirtiéndonos en el último eslabón o el el hacer un canje pues sinceramente no lo sé hasta que a veces se lo juego claro hasta que hasta que punto pero si por ejemplo con el documental un poco la idea que surgió para hacer el documental fue precisamente surgió de esa necesidad de testimonio y de esa necesidad de contar realidades olvidadas y lo que se intentó es dar la palabra a los que saben contar historias a los que de verdad saben contar historias que no es Médicos Sin Fronteras sino que en este caso son ellos son los directores los productores todo el equipo que había detrás que que saben cómo contar una historia que tienen las herramientas para contar una historia y el la filosofía última la idea última de este de invisibles fue esa el decir vamos a tratar de que sean ellos los que cuenten nuestras historias pero que lo cuenten ellos porque tienen el lenguaje no sé si te he contestado o hablo otras vías de a ver Rodrigo que nos dice la verdad es que es un punto complicado recuerdo varias conversaciones en las que el comentario era nosotros ya no practicamos la política de comunicación del niño con mosca es decir de la imagen terrible tremendista y la política de comunicación porque todos necesitáis un plan de comunicación es importantísima para vuestro trabajo por dónde van los tiros es decir realmente cómo cómo penetrar en los medios de comunicación cómo nosotros y ahora hay la pregunta de una persona que directamente se dirige a nosotros a mí como medio de comunicación nos sensibilizamos más o menos porque podíamos terminar representando el papel de la farmacéutica oye mire nosotros somos medios de comunicación no somos una ONG nosotros estamos aquí para la audiencia para cotas de audiencia y rentabilización de nuestro espacio publicitario también no para contar hacer viajes como dice el tipo de la farmacéutica ¿no? Rodrigo ¿qué nos cuentas? nosotros también tanto de Sode Paz como desde Ecologistas en Acción como decía Raquel nos dedicamos a estudiar y a tratar de transmitir de denunciar ciertas realidades concretas lo que nos pasa en muchos casos al momento de intentar mediatizar una problemática es que nos enfrentamos a los financiadores de los medios de comunicación es decir te doy dos ejemplos os doy dos ejemplos muy concretos la campaña Ropa Limpia que es una organización que se llama CETEM o la campaña Gran Superficie que ha hecho Ecologistas en Acción dos documentales muy muy bien hechos muy bien documentados pero uno tocaba a las grandes textiles una de ellas es el principal inversor en publicidad de todo el estado español ¿alas del Corte Inglés? Exactamente o la empresa de Amancio Ortega por ejemplo Inditex ¿quién iba a poder de algún modo masificar a qué medio de comunicación público-privado iba a poder sacar ese documental? Entonces ahí ya tenemos una primera limitación ¿no? vamos a por más que podamos sacar algún producto en concreto audiovisual o de otro tipo que denuncie una realidad concreta si toca a los financiadores lo tenemos que sacar en pequeños foros ¿no? o internet que en ese sentido somos ilimitados pero de ahí ponerlo en prime time en un medio privado depende de lo que hable entonces ese es un problema que nos hemos encontrado sistemáticamente ¿no? sobre todo ambas organizaciones sobre las áreas que yo trabajo trabajamos temas de estamos en el observatorio de las multinacionales temas de publicidad y demás claro estamos de algún modo hablando de la fuente de financiación principal de los medios de comunicación y ahí nos encontramos en algunos casos con un tipo de relación hasta dialéctica es decir no podemos o el medio de comunicación y entendemos el carácter lucrativo que pueda tener un medio de comunicación privado no puede ir en contra de sus propios financiadores es decir el mismo razonamiento que hacía el farmacéutico que hacías tú recién en cuanto a que yo soy un medio de comunicación y eso es legítimo en cuanto a que es una organización con ánimo de lucro su misión es el lucro entonces puede tomar esas decisiones legítimamente para nosotros eso es un obstáculo siempre siempre tenemos que ir por los pequeños foros sobre todo si tocamos a Inditex o al corte inglés o a Coca-Cola aunque eso parece que responde a un modelo que no sé si está dando sus últimos estertores no sé si van a ser realmente un mundo nuevo ¿no? bueno Pilar educadora y voluntaria de Cruz Roja en Cruz Roja pregunta en general a la mesa hace una reflexión a medida que la globalización avanza parece que los objetivos del milenio cumplimiento de los objetivos del milenio queda más lejos es mayor la brecha entre las diferentes partes del planeta ¿no creen que es paradójico? ¿cómo creen que se podría resolver esta contradicción? Jesús a ver que dices bueno yo creo que es fundamental eso es un ejemplo típico en la región subsahariana ¿no? estamos siempre actuando parcheando actuando conforme van surgiendo las emergencias entonces romper esas dinámicas desde luego es muy difícil desde luego los retos y los desafíos plantean exigencias a medio y largo plazo lo cual se contradice muchas veces con los ciclos políticos que son a corto plazo y eso tiene un montón de implicaciones que conocemos todos a partir de ahí fundamental y en esa línea de investigación y trabajo estamos en el IECA intentar articular políticas preventivas pero esto es consabido lo que pasa y están los foros pero no terminamos por activarlas de forma adecuada ¿no? eso creo que es algo fundamental y fomentar todas aquellas políticas que contribuían a paliar las desigualdades las desigualdades sociales culturales económicas que están en la base y en el centro de los conflictos y de las tensiones sociales de la instabilidad y la falta de seguridad y en ese sentido es muy paradigmático que por ejemplo en España hayamos reaccionado lanzando una mirada hacia África y en concreto hacia África subsahariana a través de la elaboración de un plan África cuando fue un documento que se elaboró bajo el calor digamos de la llegada en pateras de inmigrantes subsaharianos a las costas de las Islas Canarias ¿no? entonces tenemos un déficit histórico enorme y hablando de la región subsahariana es muy claro y a partir de ahí hay que empezar a reflexionar entonces claves entiendo políticas preventivas y políticas de cooperación al desarrollo con el gran fracaso digamos en muchos ámbitos y en otros no hay que apuntar éxitos a la cooperación al desarrollo pero en general el balance no es muy positivo que digamos en cuanto a ir a la raíz de este tipo de conflictos de problemas de tensiones sociales Raquel ¿quieres apuntar o Jesús? perdón Rafael Rafael vamos a ver hay naturalmente que se está produciendo eso yo ya lo señalaba en la intervención anterior y paradójico relativamente es decir pero yo creo que una de una de las connotaciones de las características de de este sistema de globalización en el que hemos estado inmersos parece que todavía estamos inmersos es precisamente bueno pues se basa en el beneficio obtenido de la pobreza ¿no? y por lo tanto es decir no es paradójico que a un mayor nivel de crecimiento pues se estén dando situaciones se esté ampliando más esa brecha y se estén dando situaciones más dramáticas y hay datos que apuntan a que bueno de seguir de seguir este ritmo pues el año 2015 bueno pues es una auténtica quimera ¿no? podemos estar hablando de alcanzar esos objetivos de desarrollo milenio por otra parte mínimos objetivos mínimos pues no sé dentro de 150 años ¿no? ahí se apuntan soluciones en los propios objetivos de desarrollo del milenio el problema es que no se cumplen el problema es que no se cumplen en primer lugar no se cumplen con algo que es que es fundamental y ya sé que también es muy socorrido ¿no? pero las propias cantidades en ayuda acordémonos todos del 07 ese es el objetivo y bueno todavía estamos aproximadamente en torno a la mitad en torno a la mitad y países pues bueno con grandes superpotencias que están por debajo incluso de esa mitad ¿no? países como ese gran país Estados Unidos que dicho sea de paso pues bueno hace aproximadamente un mes o algo así se pedía pues un un plan para un plan sanitario para para las capas más vulnerables de 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 la población de ese de ese país que todavía hay muchos millones de personas que están fuera del sistema sanitario hay un sistema universal como el de España y se pedía alguna aportación para este tipo y que se evaluaba en torno a cuatro mil millones de dólares y sin embargo eso no fue eso no fue aprobado ni por el Congreso ni por el Congreso ni por el Senado y sin embargo pues ya hemos visto lo que nos ha enseñado la historia hace aproximadamente una semana o dos ¿no? 700 mil millones para efectivamente paliar la situación crítica de esas grandes entidades financieras que ellos mismos han llevado efectivamente a la quiebra hay que modificar las condiciones del comercio mundial no puede ser que los países desarrollados estemos apoyando determinados productos que lo que están haciendo es empobreciendo a esos países que son que podían ser pues competitivos en ese tipo de cosas es decir les estamos cortando todas las posibles vías de desarrollo y lógicamente si no modificamos esos comportamientos pues desde luego el panorama es muy desalentador si todos los gobiernos españoles han apoyado las políticas de cuotas europeas que están pues cercenando las posibilidades de crecimiento en África por ejemplo las cuotas lácteas pero aquí hay un cortoplacismo claro ¿no? y sobre todo una mirada al propio bolsillo electoral el lugar en el que tú tienes que ganarte las elecciones del año siguiente o de los cuatro años siguientes es un problema muy complicado de resolver desde luego no veo yo a ningún gobierno o partido político con una tendencia suicida ¿no? decir bueno me la voy a jugar dan igual los granaderos o los agricultores de aquí de Castilla y León con tal de salvar a no sé qué o no sé quién de un país africano este es el problema no podemos ver más allá pero sin embargo el modelo mediático creo que se está rompiendo gracias a internet y a las redes sociales que está generando y ahí me gustaría plantearos algo porque estamos en una mesa que se llama imágenes y palabras y cada medio de comunicación históricamente se ha comportado de una manera no sé Raquel que nos podrías decir quién ha respondido mejor o si de manera equilibrada todos han sido igual de malos igual de buenos la prensa la radio la televisión pero ahora está internet y eso genera una red social con otra profundidad y otras dimensiones ¿no? con otras posibilidades sí bueno antes quería comentar a lo que comentabais de por qué no salen ciertas noticias o salen sobre todo una información internacional bueno la información internacional por un lado depende de la política geoestratégica del país y entre otros factores está la sensación de cercanía nunca hemos sido informados de lo que ha pasado en Mauritania hasta que Mauritania se ha convertido en algo que afecta a la sociedad española porque vienen inmigrantes por ejemplo quiero decir es muy difícil identificarse con lo que está pasando en Yemen cuando no hay unos lazos históricos como puede haber con Latinoamérica culturales quiero decir la cercanía es un factor muy muy importante a la hora de qué información internacional nos llega y de qué países hablo de cercanía física o cultural cercanía de que ocurra un tsunami y porque hay muchísimos turistas europeos norteamericanos esto sale ¿por qué? porque nos afecta porque nos toca porque es parte de nuestra sociedad los afectados son parte de nuestra sociedad y luego hay otra cosa que es lo que llaman el efecto CNN que de eso seguro que tú sabes muchísimo más que yo que en información internacional porque la capacidad de los periódicos es limitada no se puede estar en todas las partes del mundo lo que al final acaba saliendo en la CNN y algunos otros medios que les llaman medios de comunicación guía o de referencia es lo que sale la mayor parte de las veces en el resto de periódicos a nivel mundial periódicos y televisiones sobre todo cuando no hay imagen de los conflictos ese conflicto no existe y lo que no tiene una imagen no existe y lo que no existe no se conoce y ahí es donde están las crisis que nosotros llamamos olvidadas ¿cómo lo combatimos? lo combatimos bueno pues nosotros todos los años tenemos un informe que se llama las 10 crisis olvidadas precisamente esas que ningún medio de comunicación cubre sea prensa sea radio sea televisión no por desidia no por mala profesionalidad simplemente porque hay unos intereses geoestratégicos que bueno que nos toca mucho más lo cercano y eso es lo que le interesa a la gente y eso es lo que también le interesa al político el político está luchando por la sociedad española en este caso si hablamos del gobierno la gente de Darfur puede tener una situación desesperada pero lo que a él le toca lo que toca en este momento es lo que nos rodea o sea empezando desde lo pequeño se han unido para salvar el mundo aunque había que pensar para salvar su mundo ¿no? claro los países occidentales es su esquema su forma de vida entonces bueno yo creo que tenemos que ser también realistas de en qué marco nos movemos y es que hay un marco geoestratégico político que condiciona muchas de las acciones y por ejemplo lo comentabais antes si la Organización Mundial del Comercio tiene determinadas leyes internacionales que regulan el comercio bueno hay ciertas leyes que no van a permitir que lleguen aquí los plátanos de Venezuela ¿por qué? bueno pues porque si llegan la gente de Canarias el del plátano de Canarias se queda sin que comer y ahí somos proteccionistas bueno ¿qué queremos? pues proteger o sea aquí hay una tarta de recursos limitada y nadie está dispuesto a soltar un poquito esto una tarta de mercados de mercados y de recursos Rodrigo ¿puedes apuntar algo en esta línea? sí un poco complementar la idea de Raquel también de Rafael en cuanto a la absoluta interdependencia que existe entre norte y sur más allá de afinidades culturales o cercanías físicas es decir si existe un sur empobrecido es porque hay un norte enriquecido es decir la tarta es una sola y en ese sentido me parece fundamental destacar eso por otra parte recién Raquel hablaba de la OMC la Organización Mundial de Comercio que es quien fija las normas como decía proteccionistas es una liberalización selectiva ¿no? en función de me convenga o no y como tengo más poder de voto si soy rico que si soy pobre puedo poner en marcha ciertas iniciativas lo que hacen estas normas de la OMC es sistematizar el comercio internacional norte-sur como un trasvase de recursos razón por la cual no es que no facilitan el desarrollo sino que lo limitan lo impiden esencialmente al decir tú me tienes que vender la materia prima al precio que fije Londres y Wall Street yo genero el valor añadido a eso y lo vendo a 100 veces más es decir estoy de algún modo expoliando sistemáticamente a un conjunto de territorios en nombre de una norma de una liberalización de mercados que es selectiva según me convenga la voy aplicando y eso me parece interesante como añadido alguien me lanzaba una pregunta Miguel Ángel Olivera el director de informativos de la 4 que en todo caso yo tendría que transmitirse al director de informativos de la 4 que se llama José María Izquierdo yo soy el responsable de los informativos de fin de semana podéis elegir las noticias que contáis o por el contrario os viene desde arriba la orden de no contar lo que no interese a una mayoría de oyentes o en este caso de telespectadores aquí veo un poco el estereotipo de la mano negra la mano negra que es la que decide que se cuenta y que es lo que no se cuenta y yo creo que las cosas no son así pero tiene mucho que ver con cuánto cuestan las cosas qué presupuestos tenemos creo que la crisis va a cortar muchas a las informativas porque la información en televisión cuesta dinero y porque hay una lógica imperante de la rentabilidad de tu negocio que si no consigues sacar adelante directamente pues te vas a la ruina y entonces pues tu negocio se cae yo quiero darles algunos datos sobre el coste de la información un concepto del cual he trabajado muchos años en la radio nunca tuve conocimiento nunca me pareció cercano no me preocupaba y sin embargo tiene un coste indudablemente si trabajas en prensa cuesta el papel cuesta la tinta cuesta el desplazamiento en la radio también hay una gran red de emisoras sea casi cual sea la emisora nacional de la que estemos hablando pero realmente tiene una extensión geográfica importante pero yo hace tres años llegué a la televisión y entonces dije una conexión con Hong Kong no imposible nos cuesta 1500 euros bueno pues quiero una conexión en directo con Zamora no no nos cuesta 900 es que cuesta dinero hacer conexiones en directo que es algo a lo que nos tienen habituados otros telediarios otras emisoras otras televisiones que a lo mejor tienen otro potencial económico y que sin embargo también este mismo esquema lo tienen en su cabeza cuesta dinero cuesta dinero hacer desplazamientos cuesta dinero porque hay pactos de rodaje que darse en un sitio para cubrir una información somos trabajadores tenemos nuestros derechos los defendemos y los exigimos y eso al final tiene una consecuencia sobre el tipo de información que das y cómo los das en relación con las grandes crisis que normalmente están más allá de nuestras fronteras los lugares olvidados esos a los que solamente llega médicos sin frontera o Cruz Roja o no sé qué tipo de organizaciones que realmente gracias a vosotros podemos verlo si quisiéramos hacer un envío el envío de la señal por televisión es caro cada día se puede abaratar más y en esto internet nos está favoreciendo mucho se está encareciendo por unos lados pero internet a través de envíos que se llaman de FTP por ejemplo puede facilitar un envío baratísimo de la señal de una grabación que se ha hecho en un lugar tan distante como Pakistán pero tienes que tener un sitio donde haya por lo menos un cibercafé desde el que poder enlazar quiero con esto decirles que no es el asunto de que alguien diga no vamos a hablar de la mosca chese no creo que sea esa la cuestión la cuestión es qué material tenemos de la mosca chese qué posibilidades tenemos de haber llegado a ese material haberlo trabajado haberlo personalizado haber hablado con los protagonistas o estamos sencillamente en manos de las grandes de las grandes empresas de comunicación las grandes agencias internacionales y esto sí que tiene que ver con una distribución geoestratégica Associated Press o Reuters están en unas partes del mundo y no están en otras están donde les interesa a los países que tienen estas grandes agencias internacionales EFE llega a unos sitios y no llega a otros y tener un servicio de EFE internacional o nacional o del corazón cuesta dinero o sea no es que tengamos un canuto infinito por el que entra toda la información que se procesa en el mundo llega lo que contratamos y lo que contratamos cuesta y esa mentalidad de lo que cuesta la aplicamos al relato informativo y la arquitectura informativa tiene que ver y tiene mucho que ver aunque pueda parecerles una perversión con cuánto cuesta y qué tipo de informativo quiere hacer en función de lo que quiero gastarme o de lo que puedo gastarme y ahí sí no en los contenidos pero ahí sí que mi maestro Armero dice te has pasado de presupuesto tenemos un departamento que se llama producción la televisión está normalmente regida por tres departamentos básicos realización información hablo de la televisión informativa y producción y los de producción son los que se encargan de buscar alojamiento saber cuánto cuesta el enlace si se puede desplazar una unidad móvil o no si podemos pagar unos pactos de rodaje para que alguien vaya a tal sitio porque ha habido riadas o si tenemos que estar esperando a que nos lo sirva EFE o que nos lo sirva Europa Press en territorio nacional o Associated Press o Reuters o cualquiera otra de las grandes agencias internacionales y cuesta dinero entonces a mí me parece una gran perversión pero yo cada día cuando trato de construir el edificio de mi pequeño humilde informativo tengo que pensar cuánto cuesta mi informativo es algo que yo no puedo no podría sería una irresponsabilidad por mi parte querer hacer un informativo sin tener en cuenta el coste primero porque no me dejarían hacerlo no en cuanto a contenidos nadie se mete con mis contenidos cuando digo mis les pido disculpas con los contenidos del informativo en el que yo trabajo y que tengo el orgullo de dirigir pero es verdad que no hay nadie que llame no, no, de esto no de esto no hables esto no interesa bueno hemos hablado también de determinadas empresas que en un momento determinado pueden convertirse en un elemento un poco en fin puedes cocer ¿no? hablar del corte inglés o hablar de grandes patrocinadores hablar de empresas de automoción por ejemplo que meten riadas de dinero gracias a las cuales los medios de comunicación nos financiamos y sin ellas pero no se hacen las cosas de manera tan descarada pero si me atrevería a decir que son pocas las veces en las que se ha hablado mal del corte inglés será por algo ¿no? ciertamente pero bueno quería yo colocarles un poco en su cabeza no sé quién ha formulado la pregunta algo que a mí me acompaña es un debate que se me ha colocado en la cabeza me ha provocado un auténtico shock yo en la radio no pensaba lo que costaba la noticia y ahora sí y a la hora de construir pienso cuánto cuesta cada ladrillo del edificio informativo que construyo y no puedo utilizar determinados materiales tan sencillo como eso bueno quería ahora reconducir la conversación y no sé si tiene alguna otra pregunta que formular pero estamos hablando de un simposium unas jornadas sobre familias y globalización no sé si porque me toca que yo soy padre de tres hijos no sé si hay más padres por aquí seguramente que los hay padres y madres aquí en esta mesa sois padres madres vaya yo no sé realmente como estamos educando a los hijos en este mundo global como estamos preparando a los niños de cara a algo tan habitual en nuestra sociedad occidental como es el consumo a mí me dejan totalmente desarmado cada vez que me dicen papá cómprame para la DS digo pero si es que eso cuesta 60 euros o sea no hay una conciencia de lo que cuestan las cosas eso que yo decía con respecto a las noticias no tenemos conciencia de lo que cuestan las cosas y no sé realmente si de una manera más global en relación con el mundo que está más allá de lo que ven del mundo olvidado si no tienen conciencia de lo que cuestan las cosas aquí que van a tener conciencia de lo que se sufre y de lo que hay allí me parece que no tenemos realmente ninguna guía para educar en este sentido y estamos hablando de familias y globalización algo quería también meter como cuña sobre esta cuestión no sé Jesús que podrías decirlo sí bueno estoy totalmente de acuerdo contigo es decir bueno si algún desafío hay a nivel de o afrontando el tema de familia como entidad además en crisis a resultas en buena medida también de procesos de la globalización y con una globalización con una crisis perfectamente patente ya es el desafío de conformar a ciudadanos que son nuestros hijos a jóvenes con un conocimiento y una conciencia de esa interdependencia y esa conexión absoluta que hay entre el norte y el sur de ahí la importancia de documentales como el que hemos visto de ahí la importancia del tratamiento informativo que muchas veces se echa de menos por un lado la dificultad y el peligro que conlleva las imágenes que no es un discurso que pueda explicar sino que a veces esa selección y a veces esa manipulación pues tiene grandes riesgos y por otro lado el explicar un poquito más cuál es la complejidad de las situaciones cómo están viviendo efectivamente otros ciudadanos que no es que los tengamos ya allí sino que están aquí y que son también ciudadanos españoles y eso es un reto fundamental porque en la medida en que consigamos adquirir conciencia conformar digamos con educación los padres en el colegio los medios de comunicación actores múltiples las condiciones de vida hay un tema muy recurrente que es el relatar historias de vida de los cuales están haciendo uso no sólo documentales y medios de comunicación sino a nivel por ejemplo de noticias el servicio de Naciones Unidas el servicio de información en estos países relata historias de vida que es la forma que nosotros podemos no hay nada como ir a terreno por supuesto visualizar porque la idea digamos el origen léxico de la palabra viene de ver con los ojos visualizar para incorporar adecuadamente y concienciar pero efectivamente todos esos ejercicios yo considero son fundamentales en la sociedad en la que vivimos algún otro padre por ahí o madre Raquel como los educas tú en un consumo responsable porque no vamos a dejar de consumir es más hasta los gobiernos de hoy en día hasta tapateros recuerdo el congreso en el que terminó diciendo consuman como forma para salvar el edificio como los educamos en un consumo responsable y sostenible que buena pregunta no tiene respuesta no yo creo que bueno yo creo que con el sentido el sentido común a veces es el mejor de los sentidos y yo creo que también en la medida en que nosotros o sea nosotros al final estamos transmitiendo constantemente como vemos el mundo como pensamos como lo interpretamos que nos parece importante y que no entonces bueno yo creo que pues que que a través un poco de como nosotros estamos viendo el mundo se lo podemos tratar de transmitir a ellos y también hacerles conscientes de que no está tan fácil en todas las partes del planeta y que hay diferencias y hay desigualdades y que ellos son parte de este proceso global y también tienen una postura que tomar pero bueno poco a poco y con buena letra somos una sociedad que fomenta mucho el éxito y el éxito todo rápido y leo ahora la pregunta que Rosa González de Garay formula es de la asociación Familias contra las Drogas del Valle de Benas que en Huesca Rivagorza Somontano todo, todo cuesta dinero nos dice todo funciona en torno al dinero podríamos todos ganar menos dinero no querer hacernos ricos todos y pronto y rápido hay planteamientos que suenan como un poco naif pero que son así tan sencillotes como decir pues es verdad no podríamos ¿no? venga vamos a ganar la mitad pero si es verdad si se puede hacer muchas más cosas las grandes empresas en vez de tener tantos beneficios podrían tener menos beneficios y colaborar más creo que todo lo podríamos hacer con la mitad de los presupuestos está basado a nuestro sistema en una especie de espiral especulativa creo que es la raíz precisamente de lo que estamos viendo de los acontecimientos recientes hemos generado un modelo sobre la especulación yo no sé si existe un modelo que no sea especulativo en el que las cosas cuesten lo que razonablemente tienen que costar un esfuerzo razonable humanitario social ¿no? no sé Rodrigo ¿qué nos dices? mira se me ocurre hasta relacionarlo con tu pregunta anterior es decir y eso también es una cuestión de escala de valores eso está bien visto educamos fuimos educados y estamos educando a nuestros hijos con el éxito como un fin en sí mismo y el éxito también conlleva tener mucho y cuanto más mejor ¿no? de algún modo evidentemente este colapso que hay ahora en el sistema económico financiero tiene que ver con un ímpetu por acumulación el problema no es de falta de recursos el problema es de reparto de riqueza y esto vuelvo tiene que ver también con nuestra propia educación en países o en estados enriquecidos europeos o estadounidenses da igual y la educación tiene que ver con la conciencia la conciencia de que el éxito probablemente tenga más que ver con estar de acuerdo con uno mismo que con tener un montón de dinero o un coche bonito con educar en una conciencia de interdependencia norte-sur es decir es lo mismo no hay unos que están arriba y los otros pobres van abajo no educar en un consumo lo que tú decías sostenible es decir educar en un decrecimiento también es decir el crecimiento económico en un o sea un sistema que plantea el crecimiento indefinido en un espacio que se llama planeta que es finito por definición está destinado a colapsar ese tipo de educación en valores en última instancia se trata de educar en valores también toca a la parte que une a la ciudadanía con los poderes económicos que es lo que tú decías el consumo es decir el modelo consumista que rige las sociedades del norte no es tanto comprar mucho sino es hacer del consumo un eje que articula mi estar en el mundo yo soy lo que tengo en alguna medida y eso también tiene que ver con la transformación del sistema educativo desde las familias por supuesto y ahí coincide absolutamente con Raquel con nuestro ejemplo los que son padres o los que seamos en algún momento nuestro ejemplo práctico pero también desde el sistema educativo público es decir es fundamental también esta transmisión de que yo soy un ciudadano por ende tengo que ser consciente de dónde estoy de qué mundo y esto estoy hablando de una conciencia práctica de una conciencia activa activa en el sentido no solamente me vale el reconocimiento de esta problemática por ejemplo norte-sur sino una conciencia activa en el sentido de también promover que el educando o la educanda promover el compromiso la acción la decisión para la transformación es decir también lo que hacía referencia Rafael la movilización de la persona por ser parte de una sociedad activamente parte de una sociedad en la que sus actos son biopolíticos de algún modo todos los actos que hacemos tienen consecuencias políticas en este caso políticas y ese tipo de conciencia activa crítica y de algún modo de conjunto creo que forma parte fundamental de las transformaciones que podemos promover los movimientos sociales y las organizaciones sociales hacia la sociedad civil vamos a ver yo he querido y he creído entender el sentido de la pregunta que se formulaba pero no ganar menos no por favor en todo caso en todo caso reequilibrar a los mileuristas desde luego no en todo caso reequilibrar un poco más es decir lo que reequilibrar primero reequilibrar un poco más lo que no puede ser es que existan pues bueno las diferencias abismales que existen de salarios cuando nos dirigimos bueno a ciertas categorías de ciertas entidades de ciertas empresas pero ganar menos no estamos en estamos también en la era de los mileuristas no hombre yo creo que yo creo que está bien y después repartir también un poco más yo creo que sí que podemos adaptar otras formas de consumo y yo creo que lo que podamos ahorrar por ahí yo creo que es muy interesante que viajemos así seguramente conocemos algunas de las crisis olvidadas conocemos algunas de esas situaciones que en alguna ocasión hemos oído a través de los medios de comunicación y nos permite efectivamente entrar en contacto con otras realidades de esos países del sur que tanto tienen que enseñarnos también bueno pues ya nos acercamos a las 6 menos 20 ha comentado Rodrigo en una frase que si lo hubiera dicho Descartes pues podría ser histórica somos lo que tenemos ¿no? pues es verdad que no aspiramos tanto a ser como a tener y en función del tengo pues tienes éxito o no lo tienes y por tanto te sientes más o menos realizado es un axioma que se está viendo totalmente contaminado tal y como los acontecimientos están viniendo ¿no? pero es realmente el modelo sobre el que estamos viviendo últimamente ¿no? yo recuerdo una época en la que los españoles cambiábamos de coche cada 12 años o cada no sé cuánto ¿no? y pensaba que el modelo norteamericano de que cambio de coche cada 3 era algo que era fruto de la locura consumista de esta gente ¿no? pues estaba muy cerca tanto es así que ahora se nos ha caído ese modelo y de repente el castillo de Naipes parece que se viene abajo porque el consumo de coches oiga pero a usted el coche le va sí pero tiene 10 años pues bueno pero le va o no va y viene funciona ¿no? y pensando en los niños recuerdo los comentarios de los padres ¿no? de gente que a lo mejor también está por aquí que puede recordar tiempos en los que igual tener un balón era el mejor de los regalos en los reyes tampoco vamos a recordar ni a pretender recuperar una época dura de racionamiento pero era una época en la que la gente se conformaba con menos y había aprendido a ser feliz con menos quizá porque había menos España superó ese momento ciertamente pero ha superado para incorporarse al consumismo más salvaje y más voraz y eso está generando pues todas las las tensiones consumistas esta escalada de consumo que ha terminado por devorarnos a nosotros mismos bueno pues no sé qué os parece si queréis aportar alguna cosilla más o a nuestra audiencia si les ha satisfecho esta mesa redonda imágenes y palabras con Rafael Raquel Rodrigo y Jesús después de haber visto el sueño de Bianca del que esperemos que se despierte ella y sobre todo despertemos nosotros muchísimas gracias aplausos aplausos gracias gracias Gracias.